Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy vamos a estar haciendo un tutorial, un tutorial, un tutorial de maquillaje. Hoy solamente nos vamos a basar en los ojos y el rostro no. Tengo más o menos una idea de lo que vamos a hacer hoy, pero si eres nueva en este canal y le acabas de hacer clic a este video, no se te olvide suscribirte al canal. Gente, tiene bastante tiempo que no estoy aquí y siento que les estoy hablando con los ojos cerrados. No sé qué quiero hacer, pero lo que sí quería, no sé qué maquillaje voy a hacer. Obviamente no va a ser un maquillaje, digamos, ligero en los ojos, sino algo más divertido. Vamos a jugar un poquito con los colores porque siento que es lo divertido de los tutoriales de maquillaje. Voy a estar utilizando esta paleta. Estaba viendo entre las paletas que tengo qué es lo que quiero utilizar y me llamó la atención esta paleta. No me acuerdo si ya lo utilizamos para un video aquí en YouTube, pero sí les hice un video hace más de un mes con esta paleta y quiero volver a jugar con esta paleta. Me acuerdo que agarré esta sombra y me gustó mucho. Ok, entonces me voy a estar poniendo tape para que tengamos más precisión en los ojos. Estoy pequeño, espero que me diste un espejo. Creo que lo voy a hacer como... Vamos a hacer un poquito largo. Así. Luego tengo que tener cuidado porque luego de un lado lo pongo más arriba, alargadito. Ahí está. Voy a estar utilizando este de Maybelline Fit Me. El corrector, el concealer. Oh my God, me estoy trabando. Y me gusta aplicar este corrector como... Hacerlo como nuestra base en los párpados. La vez pasada, ya no me acuerdo cuándo, pero este, les quería o les estaba bien. Les estaba haciendo un tutorial de maquillaje y estaba buscando este corrector y no lo encontré. Oh my God, estas luces, en serio, que me están molestando. No puedo abrir bien los ojos. Están utilizando esta paleta que les digo. Ah, por cierto, no les dije. Es la de Makeup Revolution. Makeup Revolution, The School for Good and Evil. Vamos a utilizar esta paleta porque quiero utilizar estos morados. Este, bueno, estos lilas. Me gusta, me llamó la atención este, este y este. Ya lo hemos jugado. Creo que este... Este creo que es el único... Oh, me metí el dedo. Este creo que es el único que no hemos jugado con esta paleta, pero no sé. Este color se me hace muy otoñal o tal vez lo podamos hacer para un look de noche en verano. Puede ser uno de los próximos maquillajes. Pero ahorita quiero ir por el lila y el morado. Pero también no quería un look morado porque ya lo hemos hecho. Aquí o en redes sociales. Pero siento que he estado jugando mucho con los colores lilas. Así, solamente unos ojos lilas. Entonces, después de estar viendo esta paleta de Glam Light, de Frosted Flake, no vamos a agarrar una sombra azul, pero al contrario, vamos a estar agarrando una sombra blanca. Esta va a ser nuestra sombra principal. Yo creo que la sombra que vamos a estar utilizando es esta donde le metí el dedo. Es el color Fairy Tail. Todo el tamaño de esta paleta y del espejo que tiene. Y bueno, lo voy a empezar a aplicar y llevándolo hasta la cuenca superior. De esta manera. Y ya se va a acabar el mes. El mes de mayo siempre se nos pasa de volada. Yo creo que acá en la casa siempre andamos de fiesta. Hay muchísimos cumpleaños y en general siento que hay muchísima cosa. Bueno, ahorita estoy aplicando también esta misma sombra de este lado y llevándolo hasta la cuenca superior. He estado haciendo maquillajes, pero solamente para Instagram o los shorts, que no sé si ven los shorts, pero ahí sí les he estado subiendo tutoriales de maquillaje. Yo dije, no, ya nos tenemos que sentar aquí a hacer tutoriales de maquillaje, que por cierto van a venir bastantes la próxima semana. Tengo varias ideas. Y bueno, nos vamos a poner las pilas aquí en el canal. Bueno, ya después de haber hecho esto, está agarrando esta sombra que se llama Ending. Este lila, pero tiene un poquito de shimmer. No sé si lo puedan ver. A ver, a ver si le puedo hacer swatch. Sí, tiene un poco de shimmer para que ustedes lo puedan ver. Está suavecito, bonito. Y sí, tiene shimmer. El otro es bastante pigmentado, el blanco que vamos a utilizar después de este. Le doy una toallita, porque si no, empiezo a tocar todo y se mancha absolutamente todo. Una brocha más pequeña para tener un poquito más de precisión. Voy a agarrar esta sombra y la voy a empezar a aplicar en lo que es la cuenca superior. Y como pueden ver, estoy justo a la orilla también de mi párpado móvil. Y lo que vamos a hacer es jalar la sombra para hacer este maquillaje un poquito diferente. No lo vamos a hacer muy tradicional. Lo vamos a jalar. Llevar hacia arriba que realmente se note después de que apliquemos la sombra blanca. Muy bonita. Esta sombra me recordó también a la paleta de Rem Beauty. La de la segunda... El segundo capítulo que lanzaron una de estas. Tenía esta sombra con... ¿Qué color? Con un color... turquesa. Ahora, lo que estoy haciendo, el resto de lo que me sobre en la brochita, lo estoy aplicando en la esquina del ojo y jalamos. Agarrar ending. Y lo empiezo a aplicar en la cuenca superior. Y jalamos la sombra de esta manera. Empezamos a trabajar en la cuenca superior. Algo muy sencillo, pero quería seguir jugando con los colores. No hacerlo tan tradicional. Tal vez esto lo pueden utilizar para una fiesta ahorita que viene... Se va a acabar la escuela y hay bastantes festivales. Ahorita en verano. Fiestas durante las vacaciones. Siento que es algo bonito para seguir jugando con los colores. Si a ustedes les gusta este tipo de maquillaje o igual una salida con las amigas. Este tipo de maquillaje no necesariamente puede ser de noche, sino ya de día como los festivales que hay durante el día en la playa. El resto del maquillaje en el rostro sea súper, súper natural. Con suaje de baño. No sé, son ideas. Después de haber dejado así los ojos, vamos a pasar con Glam Light. Con Glam Light voy a estar utilizando la sombra Milk que significa leche. Obrado con una brocha. Creo que funciona mejor con el dedo. Es un plus y lo empiezo. Creo que rasqueba. Oh, demasiado. Como esto se ve súper bonito. Oh, me gusta. Ok. Saben qué? Mejor lo voy a aplicar con mi dedo. Lo agarro con mi dedo y se aplica mucho mejor. Ahí está. Se ve bonito. Y lo empiezo a aplicar en el resto del párpado móvil. De esta manera. Lo que quiero hacer es Ah, es que esta era la brocha incorrecta. Pensé que era una, otra. Otra que quería agarrar. Lo que voy a hacer es jalar esta sombra blanca como para seguir lo que jalamos del color lila. Ahorita que estas sombras están muy, muy de moda, muy en tendencia, sobre todo ahorita les digo para el verano, la playa. Y ahora agarro otra vez Milk y lo aplico en mi párpado móvil. Vuelvo a agarrar más para darle una segunda capa. y una tercera. Voy a agarrar más de esta sombra Milk con la brochita y jalamos y vamos con la sombra lila. Ahora también lo aplico en la esquina del ojo. Siento que tengo un poco de pola en la parte de abajo. Voy a quitar. Voy a agarrar, voy a regresar con Beacup Revolution y voy a aplicar esta sombra que es Beauty. Brochita súper planita. Lo que voy a hacer es agregarlo en lo que es el huesito de la ceja. Está súper bonito este. Oh no. A ver. Si no lo había probado. Oh, está bonito. Oh, este está a ver bonito para, o se deshace, para ver, para hacer un look de maquillaje súper, súper, súper suavecito en los ojos. También lo vamos a utilizar y lo aplicamos de esta manera. Esto agrega un poquito más. Voy a utilizar rimel. Voy a estar utilizando este rimel de Physician Formula que en Tik Tok voy a estar subiendo mi opinión. Ya saben que soy amante del rimel. Creo que para este maquillaje vamos a estar aplicando unas pestañas muy sencillitas. También que se vean cute, que se vean lindas, pero muy sencillitas. Porque el maquillaje de por sí ya es muy suave, no es exagerado. Bueno, sí, hay bastante como que abarca todo lo que es tu ojo, tu párpado, no es algo digamos tan, tan sencillo, pero igual siento que son colores muy suaves y en mi opinión no deberíamos de exagerar tanto en las pestañas porque si no pues obviamente le quita uno el chiste a lo que es este maquillaje suave. Y bueno, ahorita yo creo que ya me voy a quitar el tape y así se ve alargadito el maquillaje. Vamos a ver súper bonito. No sé por qué estos dos colores me recordó a Ariana Grande. Ahorita ya después de acabar con los ojos que después le vamos a terminar en la parte de abajo también les quita el ojo les digo que quiero agregar un brillito porque siento que va a ir con el estilo de este maquillaje y bueno el peinado así y bueno plateado esto me gustó como está quedando súper simple yo creo que a ustedes les va a gustar muchísimo voy a estar haciendo mi maquillaje del rostro y ahorita regreso con ustedes porque bueno les digo que este quería nada más dedicarme a los ojos regreso con ustedes y le seguimos con los ojos y bueno ya acabé con el resto del maquillaje en el rostro siento que exagere un poquito con el rubor no sé ustedes cómo lo vean aquí en la cámara pero me gusta me gusta se ve bastante rosadito el rostro creo que vamos vamos a agarrar estas que son más naturales voy a poner más pestañas pero yo creo como por acá me está costando trabajo por fin oh si es súper bonito con la otra me gustó este pegamento apenas lo estoy utilizando este venía con estas pestañas el paquete de pestañas que les mostré ahorita y no lo había utilizado hasta ahora porque compré obviamente el otro al de el club este de duo que siempre utilizo pero dije bueno voy a utilizar este porque si no después ya no va a servir y me encantó a ver el resistor ok ya por fin pude ponerme las pestañas les dejamos que las pestañas se sequen vamos a pasar en la parte de abajo digamos que en la parte de arriba si quería que se viera así sobre todo con lo blanquito y lo lila pero en la parte de abajo si le quiero agregar un poquito digamos algo extra oscuro ahora iba a utilizar este pero tal vez siento que se va a ver demasiado pero este ya está pensando ahorita y les iba a decir que voy a utilizar esta sombra pero siento que se va a quedar muy como que va a ser casi igual que en la parte de arriba entonces vamos a regresar a mi primera a mi primer pensamiento vamos a ir con esta que se llama evers vamos a aplicar super pero super super pegadita en la línea de agua entonces vamos a ir bien bien pegaditos a la línea de agua voy a tratar hacer lo más delgadito que se pueda para que el maquillaje como pueden ver se siga viendo ligerito como pueden ver ahí ahora no sé si dejar así el ojo o seguirlo alargando este morado yo creo que vamos a alargarlo para que tenga sentido con las demás ahí no quiero agregar más y se ve mucho mejor más sutil y tiene sentido con lo que queremos lo que es alargar el ojo voy a hacer lo mismo de este lado voy a ir bien pegadito al lagrimal y voy a seguir bien pegadito aquí a las pestañas vuelvo a agarrar más sombra para hacer el delineado y jalamos no le voy a agregar más no le voy a agarrar más sombra porque para que se vea esto de que jalas y no se ve tan tan marcado voy a agarrar rimel y me lo voy a aplicar en las pestañas inferiores y me aplico rimel en este lado también estoy pensando que debería de pensar sobre este rimel no lo sé todavía pero así que wow me encantó el maquillaje los labios quiero algo rosita voy a estar utilizando este es la primera vez que los utilizo es de la marca de bomb es el meat mad hugs long glass liquid lipstick es este rosadito bajito nude y bueno obviamente saben que me voy a delinear los labios con mi lineador favorito que es el de beauty creation con rosy michael este ya no está en la caja donde están todos mis delineadores labiales sino este ya está en mi cajita ahí donde utilizo mi maquillaje todos los días porque bueno obviamente siempre voy con este y ya este ya es como de todos los días más que sé cómo se va a ver los labios porque los tengo súper súper resecos no sé por qué se me resecaron tanto es la primera vez que se me reseca así ahorita que es primavera no antes se me reseca obviamente cuando es invierno y no cuando es ahorita primavera pero bueno ahí está este tiene un olorcito de este color no es el color de el delineado para divertirnos a ver voy a ver cómo se ve voy a estar utilizando este gloss de color pop que hizo con snow white tiene este lila no sé cómo me sentí con esos labios chiquitos de la marca dupont porque yo ya no utilizo labiales mate mate pero se siente un poquito pegajoso yo no los había utilizado no sé si ustedes ya los habían utilizado pero ahí está este es el look final se me hizo algo súper lindo volvimos a los colores y las estoy tratando de quitarme ese color porque no sé siento que lo estoy utilizando mucho a ver si la próxima hacemos un maquillaje amarillo como otro de plano otros colores de rosa lila y azul que me están llamando mucho la tiene sus colores entonces vamos a colores también vamos a hacer un maquillaje con sombras rojas pero que lo podamos utilizar ahorita para el verano pero un poquito así colorido pero no tan dramático el look para ahorita primavera verano ahí está espero que les haya gustado déjenme saber en los comentarios si así fue y otra vez no se te olvide suscribirte al canal prender la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando subo vídeo también te agradecería muchísimo si le das manita arriba a este vídeo le ayudaría bastante al canal y bueno nos vemos en el próximo vídeo esto es detrás de cámaras ya para las luces pero me acabo de percatar que no nos pusimos el brillito en la esquina de los ojos lo siento muchísimo pero bueno voy a estar haciendo un río con este look así que les voy a estar dejando acá otra vez mis redes sociales aquí en pantalla por si les gustaría ver cómo se ve este maquillaje con los brillitos en la esquina de los ojos pero si se me olvidó